Creo que es esta basura Uy plantela, plantela, tienes la bomba Esa mierda están muertas Mira como el gran Cris El gran Cris de Aguacena Te estoy grabando, te estoy filmando Mira La madre en la cabeza En la mera torre Ah no No Se acaba el humo Oh puede ser bien Cállate No Vete, vete, vete Así se gana, así se gana un cholo Agu Bien, eh No 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 No